Cancillería canceló los pasaportes diplomáticos de Juan Fernando Petro y de su pareja. El hermano del presidente Gustavo Petro, que no ocupa ningún cargo público, habría usado el documento para viajar por varios países del mundo junto con su pareja sentimental. El canciller encargado, Luis Gilberto Murillo, tomó la decisión de cancelar los pasaportes diplomáticos de Juan Fernando Petro y de su pareja sentimental, Beth Levy-Better, por presuntas irregularidades en su expedición, según pudo confirmar Infobae Colombia. La decisión se dio tras ordenar una investigación interna para determinar quién y por qué razón expidió los exclusivos documentos desde octubre de 2022, dos meses después de que el presidente Gustavo Petro llegó a la casa de Nariño. El hermano del presidente ha dicho que el documento fue solicitado por él en condición de miembro de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, de la cual fue expulsado el 19 de marzo de 2024, luego de que el mismo director de la organización, Rodrigo Ricaurte, expresara que el trabajo que realizó en temas de paz fue nulo y que éste se dedicó a otras actividades que lo único que hizo fue causar escándalos, incendios para nuestra Comisión, derribando la imagen. Sobre la pareja de Juan Fernando Petro, la mujer también cuenta con un pasaporte diplomático, apareciendo como coordinadora del cuerpo de paz de esa misma Comisión, según pudo establecer el tiempo. Además, este documento se habría despedido con un cambio de nombre. La cédula corresponde a Lady Gider La Verde Ávila. Ahí se registra en el acta de matrimonio registrado en septiembre de 2020 en Cajicá, pero ya se sabe que hubo un cambio de nombre a Beth Levy-Bether, según dijo un funcionario que volvió al caso. De acuerdo con la investigación del medio ya citado, dicho funcionario también mencionó que el primer nombre con el que se solicitó la expedición del pasaporte diplomático estaría relacionado con la Fundación Educativa y Filantrópica para el Desarrollo Personal y Humano, organización constituida en 2021, y en la que también hace parte Jonathan Alexander Delgado La Verde, hijo de Bether. Sin embargo, con el nombre Beth Levy-Bether, la pareja de Juan Fernando Petro aparecería como presidenta de la Fundación Team Marine de Blue, de la que el hermano del presidente Gustavo Petro es secretario general. Sobre los viajes que habrían realizado Juan Fernando Petro y Beth Levy-Bether a distintos destinos como Milán, Madrid, Barcelona y París, el primero aseguró, semana, que no usaron su rango diplomático en sus viajes. ¿Yo qué voy a saber de normatividad? Yo simplemente con mi esposa fuimos a la Cancillería, simplemente a mostrar que teníamos un documento internacional por una resolución de nombramiento internacional, dijo en entrevista con el medio ya citado. A raíz de la polémica que salvó por la presunta irregularidad en la expedición de dichos pasaportes diplomáticos, Juan Fernando Petro aseguró, no nos vengan ahora a montar una investigación como si fuéramos criminales de orden diplomático internacional. Porque tenemos unos pasaportes que ni siquiera saqué yo. Esos pasaportes no los dieron en la Cancillería y nadie me dijo en esos momentos. Esos pasaportes no sirven para ustedes. En diálogo con W Radio, Petro señaló que él y su pareja ya fueron hasta la Cancillería a entregar los pasaportes diplomáticos. Nosotros fuimos y entregamos los pasaportes diplomáticos porque eso ha generado cualquier controversia, suspicacia y unas intrigas que ya pasan la raya de lo normal y que no tienen ningún sentido. Y aseguró que nunca se imaginó el escándalo en el que iba a terminar involucrado. Allá nunca nos dijeron, no, ustedes no pueden por esta y por esa razón. Y nos lo dieron. Y nos fuimos a hacer nuestro trabajo con un pasaporte diplomático que yo no tenía ni idea ni mi esposa iba a costar tanto escándalo y sobre todo a inventar tantas cosas alrededor del documento, agregó.